Seguro que os ha pasado alguna vez, buscáis ese pantalón que os poníais antes porque os sentaba bien, os lo probáis y ahora resulta que ya no entra, vamos, que no entra porque hemos echado tripa, pues precisamente de esa tripa. Vamos a hablar con nuestro especialista en salud digestiva, el doctor Gonzalo Guerra. Hola Gonzalo. Esa tripa que a veces se llama tripa de la felicidad, curva de la felicidad, pero hay que ver lo infelices que nos hace a veces cuando no nos entra el pantalón, ¿eh? Pues sí, la verdad, la curva de la felicidad se llama así porque normalmente comer y beber pues se asocia a momentos de felicidad. Entonces lo de la tripa cervecera es o no es un mito? Es un mito a medias, el que tiene una tripa muy grande y dice esto es de beber cerveza, hombre, solo de beber cerveza no es. Hay que entender que normalmente cuando te vas a tomar unas cervezas algo más cae, unos pinchitos, algo que la acompaña, pero es verdad que la propia cerveza también nos aporta muchas calorías y nos hincha. Luego la tripa cervecera es cervecera y algo más. Para que nos quede claro, ¿cuál es el efecto que tiene el alcohol, sea de la cerveza, sea del vino, en nuestra barriga, en nuestra tripa? Bueno, el alcohol tiene muchas calorías. Tenemos que pensar que a una comida, la que sea, si le añadimos una o dos copas de vino, le vamos a añadir bastantes calorías, 200, 300 calorías. Y eso es energía de más que si no consumimos nos va a aumentar la barriga. Y algunos alcoholes, como por ejemplo la cerveza, también nos pueden hinchar un poquito per se, porque tienen pues cereales y cosas que nos pueden hinchar. Además es que esa grasa abdominal es enemiga, lo confirma la Sociedad Europea de Cardiología. Pues sí, ya hace algún tiempo se ha visto que no es solo una cuestión de peso. La gente cuando gana peso mira la báscula todo el tiempo, a ver si he perdido 2, 3, 5 kilos. El perímetro de la tripa, el perímetro abdominal, la barriga que tenemos, es por sí mismo un factor de riesgo para problemas de corazón, para problemas de accidentes cerebrovasculares. Entonces no sirve solo con controlar el peso, tenemos que medir también cuánto nos aumenta la cintura, la cadera, la tripa. Por eso además de pesarnos de vez en cuando, también deberíamos medirnos el perímetro de vez en cuando, atendiendo sobre todo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que dice que aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres siempre que su cintura mida más de 88 centímetros y en los hombres más de 102. Así es, eso es algo que no hacemos nadie, pero que habría que hacer cuando notas que estás ganando mucho peso, que estás ganando mucha tripa, pues medirla. Vamos a medirla, a ver, ¿estoy por encima de los 102 centímetros si soy hombre o encima de 88 si soy mujer? Sí, no, si estoy por encima voy a estar incrementando mi riesgo y si he llegado a esa cifra voy a intentar bajarla, poniendo medidas, haciendo ejercicio, haciendo dieta. Pero sí deberíamos conocer ese dato que casi nadie lo conoce. Pues lo vamos a hacer hoy aquí, ya que estamos puestos, vamos a medirnos la cintura, el perímetro. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Venga. Venga, para empezar. Lo primero de pie, siempre de pie, nada de medirse en la cama, ni tumbar en el sofá, ni nada de eso. Con los pies juntos, como estás tú. Y lo más importante, a la altura del ombligo. Más o menos este es el punto, en mi caso. Ahí es donde tenemos que medirlo, porque en los hombres, por ejemplo, que es muy típica la famosa barriga cervecera de la que hemos hablado, si nos medimos donde se pone el cinturón, estamos midiendo por debajo de la tripa. No hay que medir dónde está la tripa, en el ombligo. Y no vale apretar, ¿eh? Ni apretar, ni meter tripa, ni quedarnos asfixiados ahí con el metro. Medirlo relajados y sin meter tripa. ¿Y cómo puede ser a veces que una persona o una familia en general tengan más tendencia a tener tripa? ¿Y los genes tienen algo que ver? Tienen mucho que ver. Lo que pasa es que ahí tampoco nos podemos engañar. Se ha demostrado que hay más de 140 puntos del genoma que influyen en la tendencia a ganar peso. Pero eso no quiere decir que ya porque tengo genes voy a estar gordo o porque tengo otro tipo de genes no lo voy a estar. No, quiere decir que voy a tener más tendencia. Eso es cierto. La tendencia a ganar peso o la dificultad para perderlo sí tiene una asociación genética clara. Pero lo demás son factores ambientales. Es decir, si yo como menos no voy a ganar tanto peso, si como más lo voy a ganar. Otra cosa es que tengamos siempre el típico amigo que nos da rabia que come de todo y no engorda. También pasa. En España además tenemos la dieta mediterránea que según un estudio es la que mejor funciona para reducir la grasa abdominal. Sin duda. Y lo peor que tenemos es estar abandonando esa dieta mediterránea. Hay un estudio en una prestigiosa revista inglesa de salud que demuestra claramente que nuestra dieta mediterránea de toda la vida ayuda a perder peso y a disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes y de las personas. Hasta aquí hemos hablado de la tripa que aparece por exceso de grasa abdominal. Pero doctor, yo no sé si también nos puede aparecer tripa que no sea grasa. Pues sí, también. Lo que no tenemos es que pensar que siempre es la que no es de grasa. Claro. Pero sí, sí nos puede aparecer tripa que es de gas, de hinchazón, de distensión. ¿Y cómo vamos a saber si es de una o es de otra? Pues muy fácil. La tripa de gas, de distensión, es la que por la mañana cuando nos levantamos no la tenemos. Y luego a medida que va avanzando el día vamos incrementando esa tripa y de repente por la noche decimos pues ¿pero esto cómo puede ser? Si me he puesto el pantalón bien esta mañana y ahora no me entra. Esa tripa es por gas. ¿Y esa tripa también se puede deber a una intolerancia alimentaria? Sí. Esa es la tripa que podemos asociar a muchos trastornos digestivos. Intolerancias, malabsorciones, alteraciones de la flora intestinal, si la tenemos más sana o menos sana puede influir en que nos hinchemos más o menos. Hay un montón de trastornos digestivos que lo que producen en el paciente es eso, hinchazón, tripa como un globo. Y eso sí que conviene mirarlo. Y una última duda. ¿Puede uno tener también más tripa por tomar mucho pan? Bueno, el pan en general nos va a producir más tripa porque aunque está muy bueno pues tiene muchas calorías, es un hidrato de carbono y eso nos puede hacer tener más tripa. Y también es cierto que el pan, el pan blanco, el pan de trigo, ese esponjoso que es el que nos gusta, normalmente tiene mucho aire y eso también nos puede hinchar. Yo a los pacientes que tienen muchos problemas de gases les suelo recomendar que cojan ese pan y lo tuesten un poco para deshidratarlo ligeramente y que tenga un poquito menos de aire. O que compren pan ya tostado que también tiene un poquito menos.